capítulo estaremos viendo que Guadalupe estaría sufriendo un desmayo ya que ella se encuentra al lado de Porfirio y un señor llega al parecer le dio una mala noticia que a ella no le gustó también veremos que Mauro estaría llamando a Mireia por teléfono y le dice que si se va con él no le hará daño a su familia tú crees que Mireia acepta esta decisión también veremos que Ginebra estaría saliendo de prisión para llevar a cabo su venganza en contra de Paz y Esteban también veremos que Paz le estaría diciendo a todos los niños que ella lo defendería con su vida así que sin más preámbulo no olvides suscribirte a este canal